Los papás se acercaron y, bueno, me invitaron a hacer esta recorrida, yo acepté. Así que, bueno, aquí estuvimos. Aprovechando también que yo estaba acá en la escuela, hubo una reunión con las autoridades de la escuela, con la supervisora también, y, bueno, justamente tratando de traer soluciones para... Hay como varias cuestiones que intervienen. Una de las cuestiones es una solución para que la Escuela de Jóvenes 3 pueda funcionar aquí y la otra cuestión es que la escuela misma, el CEM45, necesita arreglos, reparaciones menores y entonces los papás estaban interesados en mostrarme el estado actual. Afortunadamente, les comentaba yo que el 3 de marzo se abren los pliegos de licitación para la construcción del nuevo edificio de esta escuela, del CEM45. ¿Cuál es entonces el panorama con el que se ha encontrado aquí al llegar al edificio? No, el panorama es que verdaderamente tenemos que trabajar en lo que son las reparaciones menores, en baños, en accesos, en escaleras de emergencia. Es decir, hay que trabajar en eso. Hay una empresa que está haciendo estas reparaciones en Bariloche y les vamos a encargar que esta escuela, digamos, tenga cierta prioridad por el hecho de que tiene una cantidad importante de establecimientos que están todos funcionando en el mismo espacio. Entonces, bueno, la verdad que ha sido una recorrida interesante. Los papás me han manifestado sus preocupaciones, sus puntos de vista. Asimismo, lo han hecho las autoridades de la escuela. Creo que me voy con la satisfacción de haber estado acá y haber podido escuchar todas las voces porque esto también ayuda a tomar las decisiones, a pensar en conjunto el sistema educativo. Los ministerios recibirán un aporte de los bonos petroleros. ¿Esto ayudará entonces a esta situación? Sí, la verdad que en el aporte del bono petrolero nosotros ya hemos establecido un cupo para lo que es equipamiento, que son equipamientos destinados a la movilidad, sobre todo de los consejos regionales, para poder llegar a las pequeñas localidades, atender a todo el conjunto y también equipamiento informático para las escuelas en la parte de secretaría de administración, para la administración central, para la administración en los consejos. Es como tratar de modernizar y actualizar toda esa parte que nos permite estar interconectados a través de internet. Y después también el fondo petrolero prevé obras, obras de infraestructura. La obra de este colegio no va a ser con fondos petroleros, pues ya era una obra gestionada con anterioridad y tiene asignación de fondos nacionales. Y el resto de reparaciones, etcétera, estamos viendo cómo priorizar y que a cada localidad llegue un poco de esta posibilidad de mejorar la calidad de los edificios, porque mejorar la calidad de los edificios es también mejorar la calidad de la educación. Es un ambiente, o sea, hay que crear los ambientes necesarios para que la educación mejore. ¿Ha tenido la oportunidad de ver algún otro establecimiento de Bariloche? Sabemos que quizás no es el único en estas condiciones. Sí, sí, hemos estado recorriendo. Tenemos un informe pormenorizado de lo que está haciendo la empresa en la puesta a punto para el inicio y hemos estado recorriendo otros lugares. Y en otras oportunidades también recorriendo otros establecimientos públicos o públicos de gestión social, estuvimos recorriendo bastante.